No tiene muchas consecuencias clínicas, ¿no? Normalmente uno puede ver en un paciente el cambio de color de la orina cuando le ponen esta sustancia con hidróxido de potasio. Normalmente la orina debería quedar así, pero caería un color oscuro. Con el tiempo uno puede ver que las estrellas se ponen un poco más oscuras. Y en algunos casos también la oreja. Este es algo que nos puede llamar la atención. Pero no son pacientes que estén convulsionados para que tengamos los transtornos más severos de la formación como pueden ser dicha. Ahora, ¿cómo se organiza el diagnóstico de los errores generales del metabolismo? Puede buscar cualquier edad. Estaba comentando el diagnóstico prenatal, neonatal, jardín, pulmín, adulto. En mi caso, por ejemplo, el diagnóstico prenatal es una enfermedad que se conoce como la enfermedad y el cerebro. El cerebro es una creación de la formación de los perros y somas. Los perros y somas no se forman adecuadamente y el niño presenta fíces a nivel renal, fíces a nivel de parto y en algunos casos en el cerebro. Con una ecografía podría haber presente varios fíces. Y se incluye un ácido hipotónico con la frente bastante amplia. Entonces, uno dice, en este caso, podría ser el directo de este cerebro de estudio para que no exista una enfermedad que se forman. Pero también existen otras, como en este caso la presencia de la obesidad fetal y lo que llamamos nosotros enfermedad que se forman. Los perros y somales son generalmente cortitosos. Entonces, las sustancias que deben ser degradadas por la obesidad fetal se van a girar a acumular crónicamente en el cuerpo de la persona que es portadora de esta operación. Entonces, si la persona lo acumula, esa acumulación se puede diagnosticar desde el momento en el cual el bebé tiene aproximadamente una de 36 a 32. Ahora, para encontrar esas alteraciones, obviamente, el ecografía también tiene que tener la desperticia y no la quieren advertir, como le puede decir un micrófono, si acaso hay un mil antecedentes de esta enfermedad de posto, sería bueno buscar si hay líquido, sería bueno ver que tenga manos seguidas, ver que la mano está en el vaso principal. Pero ya hay una forma en todo caso de detectar los perros. Ahora, los otros que son de inicio neonatal, la característica principal es por la alimentación, micotonía, convulsiones, detrás. Todas esas características, micotonía, es decir, está todo clasico, el niño, está convulsionando, está descargado, se produjo. Pueden corresponder a la utilidad de cualquier. Entonces, la mayoría de veces, cuando se ven, o sea, la felicidad, lo primero que nos dice que está, es que se trata de una infección, que se está tomando todos los enfermanes. Es decir, es una infección que ya llegó a la sangre, que está tomando la sangre, el cerebro, el cerebro, y está provocando lo que llamamos un cuadro séptico o shock séptico. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo descartamos un shock séptico? Cuando usaba el sexe, le tomamos un homograma, le hacemos un cultivo, usamos algunos marcadores de herisa para ver si hay, que tienen instrucciones. Mientras vamos haciendo esto, en paralelo, tenemos que hacer la otra opción, que es que es el orinato del metabolismo. El orinato del metabolismo normal, de hecho, generalmente, tiene una frecuencia de hasta un 10 a 30 por ciento de los niños que van a uso. Entonces, no como en cualquier niño. Entonces, si hay niños que han nacido, que ustedes ven en esta denuncia, saben que se les da los dineros. Eso es un examen. Pero lo segundo, como diagnóstico diferencial, se tiene que plantear que se haga una enfermedad metabólica. Y para eso, ¿qué es el fin de hacer? Evaluar el pH, evaluar su violencia y su cosa. Y ya hemos comentado que la mano tiene que ver con el ciclo de la urea, y esto tiene que ver con el menorismo, con los verduras, y el control y el tránsito es un ácido brazo, una interacción de ácido brazo o una interacción de la enfermedad. Con estos tres, y entre acá, vamos a tener una sospecha de si se trata de una enfermedad metabólica o de una enfermedad típica de sexismo. Cuando los niños sobrepasan esta edad, pueden llegar a los dos meses, cuatro meses, un año, dos años, hablamos de errores de la etapa infantil. Y, entonces, en esta etapa, en la primera, los diagnósticos van a tener que ver con los retornos del ciclo de la urea, que es más de un tóxido en el cerebro. En el hello infantil, pueden tenerlo y todo corre을 avancen del evening. La violencia del physio, todo es un familia halterado, se vuelven a tener un trauma difícemos en la infección, italia examina, temas cálculos, el niño puede ser un hombre TB, Arran al espacial, pueden llegar a conocer el amigo trespional, que, ayunione la situación. y no hay que estar tratando de desagradables, ya uno no puede entzarle que fue, no le da una diarrea, hay tres transgastas o una cumulación. Y lo otro de este niño tiene que ser entonces de compensación metabólica. Uno le da desagradables y con el campo, pero decía, rapidor es la roja con un co Chaumensia, es como en los dos tres, dos transportos, dos carros sanguíneos, y dos trastornos de dos cargurales. Ahora, generalmente los niños que tienen un trascando del ciclo de la urea no llegan a sentirse. Por qué razón? Porque fallecen en esta etapa. Nosotros decíamos cojada en el 3 o 5 días que nos fallece. Entonces, cuando uno tiene una persona que no tiene nada que ver con el ciclo de la urea, puede ser que lo podamos detectar aquí en el ciclo de la urea. Ahora, los otros trastornos de inicio de la edad juvenil o adultos son la discapacidad intelectual. No son personas que pueden llegar a cumplir todos los trastornos de 5 años y dependen a ciertos trastornos. Creo que es algo que tiene un trastorno. Poco como el trastorno que hay en los instalados, ¿no? Después de la normalidad del comportamiento psiquiátrico. Normalmente un niño puede ser muy liberativo, como en este caso el síndrome de un hijo, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Y en el estado también, de pronto se empiezan a hacer convulsiones. Más de convulsiones, trastornos de la conducta, trastornos de habla. Y en algunos casos pueden llegar a presentar relaciones que componen los aspectos neuromusculares. Entonces, uno dice esto, probablemente sea un síndrome de un hijo. Es decir, es decir, es un síndrome de un hijo. Es decir, es un síndrome de un hijo. Es un trastorno de los trastornos de los trastornos de la vez de la oxidación. Porque toda su vida ha estado siempre en la casa. Cada dos horas, cada cuatro horas siempre tomamos juguetes, galletas, leyes, galletas, comida, hormona. Un buen día el niño decide ir a la casa, a caminar. Seis horas, ocho horas. Y el sexto horas, ocho horas de caminar, están nuestros recursos de glucosa y glucosa en nuestra voz. Hay que estar mal en los trastornos de los trastornos. Como tiene un trastornos en los trastornos de los trastornos, no va a poder comunicar estos trastornos. Tiene el día y el niño. Tiene el soporte, humedad, en coma y en las pavaduras. Entonces, tenemos que estar con nosotros. Podemos observar esta forma de conversación. Tiene muchos minutos para que participen en alguna competencia que sirven y muchas más necesarias. Gracias. 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 Y en este caso no es una persona de acarabelerarse, la intensidad de esa parte, pues está diciendo que estos amigas no son una realidad mayor que de otros. Entonces es un paciente normal y ese es un caso de acarabelerarse y ese es un caso de mineral de alina. Y ustedes tienen dos bandas muy elevadas y una de esas bandas y una que corresponde a mineral de alina. Tres métodos antiguos. Actualmente se hace el estudio con cromagografía o cricometría en masa central. Nuestra conocida nos puede dar la codificación. Nos puede decir que hay 10 miligramos, 50, 80, 100 miligramos de alina en sangre. Y por tanto nosotros podríamos hacer los controles. Como el alcalde tiene un valor mayor a los 9.70, este es el caso de un niño complejo y este es el caso de un niño normal. Igualmente no vamos a hacer la diferencia. Se puede ver cuantitativamente en un problema frente a nuestro método que necesita es que en la cromagografía hay más que nos damos unas almas que a veces pueden ser más claras o más oscuras. Y en base a eso podríamos interpretar.